Hoy quiero hablar de algo que está pasando acá en Córdoba, principalmente en Argentina. Creo que en todo el país, en todo el mundo, no sé, porque se ve eso en todos lados, digamos que el cambio climático. No sé si es culpa de la gente o una suma de la gente, los gobiernos, las malas políticas, todo, pero se está hartando eso porque es como que no se decide el clima. Estamos, no sé, en julio, bueno, hace calor de repente, calor. Está lindo, sí, a mí me gusta el calor, la verdad me encanta. Pero, no sé, capaz que vos decís, un día como hoy, ¿no? Te levantás y hace calor, vos decís, estoy transpirando, la noche va a estar hermoso para salir, para tomar algo con los amigos. Te vas con remera y de repente te empezás a caer de frío, se baja la temperatura, te hace mierda, te minás resfriado. Y está pedante, capaz que después te acostás a dormir, te levantás a la mañana y de vuelta todo transpirado, se decidió hacer calor de vuelta. O sea, no se decide más, las plantas no saben si morir o si vivir o si... O no saben qué van a hacer, se van a terminar suicidando las plantas, no sé, es como que no se decide. No se decide el clima, está como indeciso, está indispuesto, no sé, está para el culo el clima. Y no se decide y es como que uno dice, bueno, ya está, decidiste el clima o qué podemos hacer para que el clima sea un poco más decidido. Porque medio que te seca la mente, parece, no sé, ese pedante del bolígico que le decís, no, 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 que siendo mina, no, que viene y te jode, te jode, te jode, te jode. Y le decís, no, no. Y no sé, es decir, bueno, y es como que es hartante, es como pedante el clima, así, porque es como que viene y te jode. Vos estás cómodo con el clima, ¿no? Estás cómodo, hace frío, frío, frío. Y que de repente venga así un calorón de la puta madre, bueno, te viene bien, pero que de repente vuelve el frío y vuelve el calor y vuelve el frío, yo no sé, si de... Yo veo que, no sé, en el verano empieza a hacer frío y yo me pego un tiro, no sé, es medio fiel, pero bueno, es algo que viene pasando y bueno, es un motivo de queja. Y estaría bueno que algún día se recupere un poco el clima, porque bueno, se está haciendo mierda todo y están haciendo mierda todos. Es como medio feo, pero bueno, espero que ustedes piensen parecido o lo mismo, porque creo que a todos no nos gusta este cambio de clima y que un día haga frío, otro día calor, un frío calor, porque es como que no estamos ni en verano ni en invierno, no estamos en nada. Estamos en una incertidumbre, como si el mundo empezara, estuviera fallando, entonces no está lindo. Y nada, medio cortito, medio hablando un poco de boludeces, pero está bueno compartir mi opinión, porque creo que para eso sirve este espacio. Nos vemos, gente. Gracias.